Nuestra institución le está brindando a las familias beneficiadas facilidades para comprar su nueva vivienda propia. Facilidades como una atractiva tasa de un interés de un 8% fija por seis años. A todas estas ventajas se le agrega un subsidio adicional que otorga el Estado Dominicano de hasta un 60% del costo de la vivienda, haciendo posible que el pago no exceda los 11 mil pesos mensuales. Desde el Banco de Reservas nos comprometemos a seguir apoyando este tipo de iniciativas que benefician a la familia dominicana, porque tener la tranquilidad de un techo propio es el punto de partida para el progreso de una familia. Gracias por ver el video.